Desde hace días estamos siguiendo la dramática situación de un grupo de familias que edificó en un predio sobre el cual les pese una orden de desalojo que ha quedado en suspenso y que están viviendo una situación por demás dramática. Bueno, y hasta ahora habían hablado las personas que dijeron ser estafadas, que habían comprado esos terrenos de buena fe y nos faltaba una parte muy importante porque ellos dieron un nombre precisamente de quienes consideran que los estafó. Luchy Bañez está en el tema. ¿Cómo estás, Luchy? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Petete, Roxana, muy buenas tardes. Sin lugar a dudas, la voz más esperada en esta situación, en este conflicto que ha tenido tanto drama, lágrimas y situaciones que todavía no han terminado, la voz más esperada es la de Juan Carlos Ordóñez. Juan Carlos Ordóñez es el único imputado en esta causa. Ha estado cinco meses detenido en Bower. Ahora está con prisión domiciliaria. Está en su casa nosotros. Estamos con él para preguntarle, en principio, si él se siente responsable por esta situación. ¿Cómo le va, Ordóñez? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, obviamente que me siento mal y responsable por la situación en general de lo que están viviendo mis vecinos. Lo único que les digo a mis vecinos es que sigan peleando, que no bajen los brazos, porque le están ganando la batalla a Aliaga. Yo soy víctima como ellos, con Aliaga y con la jueza Arre. Pero usted le vendió los terrenos a ellos. Sí, yo vendí los terrenos. Me siento, sigo sintiéndome dueño de los terrenos, porque hay algunos terrenos que todavía están libres. Y yo hice todo de acuerdo a la ley 9.150 de derechos posesorios. Y por eso, tal es así, que el Procrear autoriza dos créditos para que se construyan las casas. Cuando usted vende estos terrenos, esa plata que recibe, ¿qué hace con ese dinero? Bueno, primero, una cosa que hay que aclarar, yo no pagué nada para estar con prisión domiciliaria. Yo estoy con la prisión domiciliaria, me la otorgo el fiscal Gavier, porque soy padre solo de tres menores, y soy único sostén. Y respecto al dinero, el dinero fue reinvertido en el lugar, para la mejora del lugar. Ahora he visto los videos, que está todo lleno de lluvia y un montón de cosas. Ahora, usted está acusado de estafas reiteradas por la justicia. Sí, sí, yo tengo una... O sea, yo estoy acusado, no estoy ni condenado, ni nada por el estilo. O sea, tengo una acusación, que en su momento demostraremos en la justicia cuál es la realidad. Pero, ¿usted insiste con que usted no es culpable, que usted no estafó a esta gente? No, yo no estafé a la gente, yo viví 60 años en el lugar. Mi casa está en medio de todo el predio, o sea, vivía ahí en el lugar. O sea, por decisión de la fiscalía, yo me tuve que ir de la casa, pero mi casa sigue estando ahí. O sea, ¿cómo voy a estafar a gente que era envejecina, a los cuales, en la mayoría de los casos, he colaborado con ellos para la construcción de su casa? Entonces, ¿usted era amigo de ellos? Con la mayoría, todos. Con todos, son toda gente conocida. Y el que no era conocido venía de parte de un amigo que ya tenía ahí terreno. Y cuando veía ayer las imágenes, incluso de que están rompiendo todo, ¿qué sentimiento le da a usted? Sí, primero esa parte no la entendí bien, porque yo ayer, nosotros, mi abogado, había ido al juzgado de la jueza Arrini, le habían dicho que no se hacía, el día anterior, no ayer, antes de ayer le habían dicho que no se hacía el desalojo. Porque nosotros, aparte de todo esto, a pesar de que yo estoy con domiciliaria, que no me puedo mover de acá, nosotros presentamos una acción autónoma de nulidad respecto al desalojo. ¿Quién ha estafado? Porque, digamos, aquí hay víctimas, que es esta gente que construyó y ahora está desarmando, que compró incluso. Sí, acá el principal responsable de todo esto es el doctor Mario Nozaliaga y Germán Filiot. Que ellos tendrían que investigar ahí cómo han adquirido la sociedad en una forma muy rara, que tiene incompatibilidad en la forma que se hizo. ¿A cuánto vendían los terrenos usted? Los terrenos se vendían, el primer terreno que le vendí a Daniel Macio era 120.000 pesos. Y el resto eran, la mayoría, entre 600 y 800.000 pesos. ¿En qué periodos vendió estos terrenos usted? Y del año 2013 al año 2021, y la gran mayoría con una entrega y cuotas, lo que pasa es que los boletos se hacían de contado porque no permite la ley de derechos posesorios que haya cuotas, porque es un bien que se entrega, y nada más. Y respecto a que yo se hacía la acción de derechos posesorios, ellos debían continuar, la escribano le explicaban, ellos con esa sesión tenían que continuar el trámite judicial para la escritora. Ahora, Ordóñez, ¿qué le dice a la gente, a esta gente que usted dice que eran vecinos, que eran amigos, y hoy lo están acusando a usted de esto? Bueno, eso seguramente es una estrategia de la defensa de ellos. Yo lo único que les digo, que no bajen los brazos, que le van a ganar la discusión gracias a la participación de la prensa. Pero si están derrumbando las casas. Claro, esa es la parte que no entiendo, cómo los abogados de ellos no les avisan, si ya el día entero se sabía que no se iba a hacer el desalo. ¿Y con qué manera van a ganar? Y peleándolas, discutiendo, ellos tienen un papel que nunca, no sé por qué no lo nombran, solo creo que una sola vez lo mostraron, que tienen un papel, tienen sesión de derechos posesorios, y son terceros de buena fe. Eso lo tienen que discutir, lo que pasa es que la jueza Arry no la escucha, no la atiende. A mí, desde el año 2015, que vengo discutiendo esta situación, y planteando, y no me reconoce la posesión del lugar, y tengo un montón de papeles para demostrarlo, y están, no tan solo que los puedo demostrar, sino que están en el juzgado los papeles, y nunca me escuchó, llevé testigos, no quiso hacer los testigos, nada. Bueno, perfecto, muchas gracias. No, gracias a usted. La palabra de Juan Carlos Ordóñez, reconoce haber vendido los terrenos, nos dijo de cuánto son aproximadamente 200, 300 metros, lo que ha vendido, pero insiste con que él no ha estafado a estos vecinos, que ahora prácticamente han perdido todo, no solamente la plata que le pagaron a él, para comprar el terreno, sino también la construcción de sus casas. Vamos a ver cómo termina esto en la justicia, y después en la realidad, ¿no? Volvemos a ustedes. Bueno, muchas gracias, Luchi. A esta altura, Petete, me parece que lo que hace falta, es que hable la jueza, la doctora Arrim, porque hasta ahora estamos escuchando de manera suelta, como si fuese un rompecabezas, las diferentes partes, pero la verdad es que nada de lo que dicen las partes echa luz sobre el tema si la jueza no sale a explicar cómo fue el proceso. Parece el cuento de la buena pipa, o sea, los jueces no solo hablan por sus sentencias, eso quedó desactualizado en el tiempo. Es pertinente que la jueza Arrim ponga la cara y explique qué fue lo que pasó y quién desapoderó y perjudicó a estos vecinos, si es que hay otras personas no mencionadas en esta historia. ¿Vamos a cambiar de tema? Vamos a la pausa y ya venimos. No, no, Agustín...